Continúo con Twin Melody La canción Sayonara Si Gunther me deja Porque no sé qué le pasa Que no hace más que llorar Venga Gunther que quedan dos canciones Y Hiko ya terminamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguna canción así, tipo Las canciones que hacía Ana Guerra Que no le gustaban ni a ella? ¿O me da la sensación? Bueno, como poca esto, como dice, como poca esto, luego la reacción me vais a cancelar No me ha gustado la canción, no la veo para el Benny, no la veo para Eurovisión, no sé cómo pueden hacer esto en directo, qué propuesta pueden traer, pero para mí, no, no, creo que es la que menos me ha gustado de todas ¡Si!